Son de verdad de Cuba Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Cuando me pongo a cantar Todos dicen a la vez ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Gamme, mamá! ¡Gamme, mamá! ¡Gamme, mamá! Ay cariñito no quiero que tienes mis nenes Ay suavecito despacito Vosito abuelo Ay negrito lindo Ay niñito bueno yo te quiero Vásen pa' mi como en el tren Yeme mamá Este es un son de verdad Yeme mamá Que baile un poco Yeme mamá Oiga mi son que es sabroso Yeme mamá Que lo que quiere es mi nene Yeme mamá Yo te lo voy a dar Yeme mamá Oye negrito ven si te atreves Yeme mamá 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 Aunque tú me has echado en el abandono Aunque tú has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en colmo En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmenza pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Sufro la inmenza pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amada, prenda, querida No puedo vivir sin verte Porque mi afán es quererte Y amarte toda la vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir La gotica es ropa y sales Crece y desaparece La mujer que quiere a un hombre Siempre coronas merece Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste la vida Aunque me cueste el llanto Contigo me voy mi santa Aunque se acabes dejando Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Porque no Porque no Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Un alineo de amor Si el pa' una flor y se va Otro tiene la multiva De guarderos no será Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Y me voy Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Gracias.